Hola amigos y amigas de Youtube Estamos aquí jugando a From Ashes Por cierto, Texture Pack es el From Ashes El que recomiendo Y aquí dice Recuerda, puedes destruir y construir lo que quieras Vale, explicamos un poco de que va este mapa Es de... Somos Xenotis, yo Ender y Jordi Cash Estamos jugando a From Ashes Lo he probado en... Solo... Y es muy chungo, la verdad Es muy chungo Te pelan enseguida Y por eso lo estamos haciendo en equipo Bueno, la historia sería que Tú tienes que encontrar Bueno, ha habido una explosión nuclear, vale Y... Y hay... Bueno, y no hay nadie Solo hay muchas pocas personas Y hay una zona segura, vale Y para ir a esta zona segura Tienes que coger Y encontrar Lanas que se encuentran en las mazmorras De... De monstruos Y esas lanas Te... Van acompañadas de un libro Ese libro te da un código Que si los juntas Creo que son 14 lanas O 15 No sé Si juntas esos 15 Te da un enlace de vídeo De Youtube Y entonces Vas a Youtube Y te enseña Como desbloquear La puerta secreta Y bueno Hemos comprobado Que es bastante difícil Bastante mucho difícil Y lo hemos puesto en fácil En modo fácil Porque no haya Demasiada... Igualmente es difícil Pero bueno Sí Porque es que Si no sería Sería casi imposible Y... Bueno Vamos a ver ¿No? Am... Jordi ¿Tú coges un poco de madera Para hacer algo? ¿O qué? Ah, sí Coger cofres Por cierto Los cofres de aquí te ayudan mucho Menos mal En este cofre Solo había Libre de introducción Vale Cogeremos un cofre Me parece Bueno, no sé Coged algo Para subir ahí arriba Coger tierra o algo Para subir al barco Vale Un segundo Ups No, no Que estamos recogiendo Tengo... Aquí, subid Mira, aquí hay una mesa De crafteo Mira, aquí hay armadura Comida No hay mucha Pero... Cojo la caña de pescar Ah... No necesito comida Si no necesito comida Dices Espera Ah, toma un pan Pa' ti Y un pescado pa' ti Más o menos Lo he distribuido igual Mi pan Espera ¿Y el pan? ¿Y el pan? Joder A ver Vale Sal, Chen Ok Que no te... Lo has cogido, ¿no, Ender? No Ah, sí, sí, sí Ya tengo Vale Ah, vale A ver qué hay ahí Ahí abajo hay algo Pero bueno Ahora iremos Sí, mira Hay... Aquí hay siete de pan Vale Ah... Toma la... A ver La armadura Tengo una armadura entera O sea De... De cuido Atención, atención Atención Tengo bosca 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 Bueno Yo me quedo la túnica ¿Quién quiere los pantalones? Yo, 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 yo Ender los pantalones Se encuentra mucho de esto Así que no os preocupéis Solo es cuestión de tempo Vale Y tú, Shen Las botas y el casco Toma Ah, vale Vamos a ver Ah, pan Por cierto En contra pan Ah, vale Yo necesito uno ¿Verdas uno? Uno Uno, solo uno Venga Ah, vale Ya está Y ahora ahí abajo hay algo Ahí abajo hay algo Cojo yo, cojo yo Mierda Ah, peto Discos Los discos Y las esmeraldas Hacen de Hacen de De moneda ¿Vale? En ese cofre no hay nada Me he equivocado yo poniéndolo No, no Ya lo he cogido Todo yo Subí Mierda 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 Por cierto ¿Alguien tiene pico? Yo no Yo no Nada de pico Es que Necesitamos árboles Árboles Madera 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 Árboles 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 Eh No me deja picar Mamma mia Coño Hay otro el capitato reactivado Aquí hay carbón Hay carbón Ya tengo mucha madera yo Ahí el capitato reactivado Yo tengo tres solo A ver que hice ahí Con las reglas me parece ¿Quién quiere madera? Ah yo tengo tres ¡Shin! No jodamos Venga Hay casas Robarle los cofres A ver Aquí hay redstone Coge el redstone No sé Si quieres Coge la casa A planta A planta Piedra Chuleta Yo me instalaría aquí La base la haría aquí Vale Ponemos aquí pues Aquí hay más Cuidado que hay telarañas Eso quiere decir que hay arañas Por la noche ¿No? Creo No, no Aquí hay todo el día Todo el día Ahí Toma, toma Tengo Mira Tengo Malla O sea A ver ¿A quién quiere las botas? Tú vender las botas Y Shen Shen Ven para acá Hago un pico Shen Ven para acá Shen Toma Te paso el peto Hago un pico ¿Vale? ¿Se sienten arañas? ¿La sentís? Hazte una espada Mejor Yo pesco Tú Shen Ven para Pescar Y yo voy a Hay arañas Hay arañas En esta casa seguro Porque se sienten cerca ¿Alguien tiene una mesa? Ah, no Hazla Ah, necesitamos cofres o no Ah, sí Para guardar las cosas Como veréis En cuenta Alguien tiene una mesa Host Gracias. 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 Vale, tú coge piedra y vamos, yo y Shen protegemos aquí, en la zona. Hay arañas por ahí. Tengo pan. Eh, tú tienes pan. A ver, Jordi, ¿todo bien ahí? A ver, ya tengo piedra suficiente, me parece, tengo ocho. Tú, Shen, protege. Toma uno por aquí. ¿Qué es, qué es? Esta me la quedo yo, espero. Voy a lanzar mi antigua espada. Vale. Vamos a ver. Gracias, Shen. Vamos a ver, ¿qué podemos hacer? Pon un cofre. Ahora hemos de instalar la base. Vale, vamos aquí, dentro. Vamos allí dentro, hay arañas, hay un respawner. ¿Cómo que hay un respawner? Un respawner, un, 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 un respawner de arañas. Y de creepers también, por lo visto. Cuidado, abajo está muy infectado. Estoy a ver si explota el creeper. Mierda. Mierda, ayúdame, 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 tío. Ayúdame, 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 ayúdame. Ayúdame, bajad, coño. ¡Píper! ¿Dónde? Ha explotado, ha explotado. Bien, 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 bien. Matate al respawner, matate al respawner. Por ahí hay el respawner. Ni tú, ni tú el pico, el pico, el pico. Toma, pico, pico, pico. Mierda. Ponemos torchas. Vale. El respawner está ahí aún. Tienes que cogerlo y matarlo, porque si no van a salir de aquí a saco arañas. Ah, ¿quién tiene el pico? Yo, ¿no? Tú, 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 Ender, lo tienes tú. Venga, venga, coño. Qué fácil. ¿Qué, tío, el respawner? No, no. Esperad. Ahora, ahora, ahora. Suben, suben, suben. Corren, por aquí. Vale, respawner. Lo tengo ahí. Hay dos, me parece, ¿no? Sí, estoy, estoy rompiendo uno. Si todo es bien, uno menos. Mención en otro. Uno menos. Vale. Y da un cofre. Pues ya está, esto ya estaría. A ver, exploramos un poco. Vale, ya está. Tengo, ahí hay, ahí hay una salida. Allí hay una salida. Mejor que tapemos. O sea, subí toda la casa y tapamos. Vale, sí, vamos a recoger. Ah, subes tú. Tenemos que hacer unas escaleras o algo, ¿eh? No, porque aquí tapamos para que no se nos cuele nada, ¿vale? Ah, nos situaremos en la parte de abajo. Ok. A ver. Tengo. A ver, ¿se puede dormir en multiplayer? ¿Se puede dormir? Un creeper, un creeper. ¿Dónde? Ya ha explotado, ya no hay creeper. Vale, ¿todo bien? Ahí arriba. Es que un cofre, necesitamos un cofre, ¿eh? Yo tengo uno, creo. Pero nos situamos abajo, ¿no? No, arriba. Ah. Vale. Que arriba cierras la puerta y ya está. Vale, pero, pero... Me quedo dentro y tapo todo. Oh, sorry. Vamos a ver. Coño, una araña. Aún no me han pegado. Oh, sí. Bien. ¿Un esqueleto? ¿Qué coño? Sí, sí, aquí hay de todo. No te preocupes. ¿Sí? Aquí las noches lo dormí poco, ¿eh? Ah, por cierto, guardaros la casa. Apretad la cama y guardaros la casa. Esperen. Estoy... Ya puedes salir. Vale. Estamos muy estrechos, ¿no? Apretamos todo lo que nos hace... ¿Y si acoplamos la parte de abajo? ¿Eh? Tenemos que acoplar la parte de abajo. Mira, es que tengo. Ojalá que aquí los discos son monedas y las esmeraldas también. Si no queréis las botas, yo me las pongo yo. No, 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 no. Lo estamos usando ahí. ¿Se siente el monstruo? Sí. ¿Dónde está la puerta? Pero no deja... Vale. Muy bien. ¿Dónde está la puerta? La puerta no hay. No hay puerta. No hay puerta. Y venga, venga, venga. ¿Piedra? ¿Nadie tiene piedra? Piedra, yo tenía, creo. No. Vamos a picar piedra. Hay roca, roca, roca. Tengo roca. Yo... ¿Cuántas? Yo no tengo. A coger... Voy a por roca. ¿Quién quiere un pico de roca? No, espera. Mejor esperaría que fuera de día y que mientras vamos a construir la casa. ¿Eh? Porque si sales ahí... Puf. A coger... Voy a hacer una puerta. ¿Quién tiene mesa de crafteo? Ah, no hay aquí. Creo que hay una que... Espera, hago una. No, ya tengo una. No, ya la hago. Ya está hecha, ya está hecha, no os preocupéis. Vale. Shin, la roca. Yo ya tengo pico. Shin. Yo tengo pico. ¡Roca! No tengo más. ¿Y a quién lo has dado? Lo has dado. No, vale. Vamos a ver. Voy a tirar yo mismo porque... Esta será la que tengo yo será la mesa portátil. Vale, voy a picar rota. ¿Quién tiene puesta? ¿Quién tiene puesta? Bueno, ya la hago yo. Ah, yo tengo algo fea y puesta, creo. No, ya tengo yo una puerta. La vera. ¡Mierda! ¡Hostia! ¡Un zombi con puesta! ¡Un zombi con puesta! ¡Me cago en su madre! ¡Un zombi con puesta! ¡Mira, mira, mira! ¡Que no lo mato por ti! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Un zombi con puesta! ¡Mátalo, mátalo! ¡No es, tío! ¡Un zombi con puesta! ¡Y te da la puerta! Tengo puerta, ¿sabes? Tengo puerta, tengo puerta. ¡Eh! ¡No! A ver. Tengo... Estoy recogiendo piedra. Saco. A ver. A ver, aquí hay un pesado que... ¿Quién es pico? ¿Quién es? ¿Quién es pico? ¿Quién es pico? Sí que tengo, pero espera. ¿Quién es pico? ¿Eh? Haceros muchas espadas porque se gastan muy rápido aquí. Ya lo veréis. ¿No cofre ahí una de madera? A ver, es que no me deja... ¡Coño de Skype! Vale, ya tengo... ¡Ah, plantamos, plantamos! ¿Planta lo que quieras? Sí, sí. Espero, ya hago yo... ¿Qué coño? ¿Quién ha acabado eso? ¿Me cago en tú? ¡Ah, un pelo, coño! No, tienes que subir rompiendo. Yo tengo cuatro, debes estar... Pero no son tuyas. Ah, dejo... ¿Qué hacemos con discos, tío? Son las monedas. Ah. Tú ve. Los discos son las monedas y las esmeraldas también. Ah, necesitamos... Ah... ¿Un horno o no? Un horno, sí. Sí, porque si traemos hierro o cualquier cosa esta... ¿Cuántos hago? ¿Uno o dos? ¿Me da un pico? Uno... Haz dos, uno para llevar y otro para quedar. ¿Me da un pico? ¿Me da un pico? ¿Me da un pico? Está muy bien en fromages, la verdad. Ya, ya. Venid aquí que os tiro XP. ¿Qué? Vamos a que... Eh... Los... Sal. Shen. ¿Qué? Ah, nada, nada. ¿Qué es el pico? Un pico pico. Ya está. Chicos, ¿por qué no me tengo justo a fromages? Sí, sí. Está bien, está bien. Vale. Vamos a hacer escaleras porque es que si no... Yo tengo, me parece, tengo cuatro escaleras. Ah, ¿me las pasas? Espera, ya las pongo yo. Hostia, qué guardazo me he pegado. Shen no pegues, Shen no pegues. Shen no pegues. Ah... Hazme TPA. Venga, sal, de aquí que estoy pegando pa' aquí. Ah, acepta. Gracias. A ver... Es que tal si tapas el agujero, Shen. A ver. Vale. ¿Tú mismo? Es que abajo hay... Pones de todo, eh. Taponea el agujero que le ha dicho Shen. Que si no, se me ha empezado. ¡Joder, me lo tengo en vez! ¿Yo? No he hecho nada, eh. Vale. Me faltan escaleras. Falta una escalera. ¿Verdad? No, ya tengo yo. Tengo... Oh, mira. Sí, sí, sí. Estoy poniendo. Ya está. Quiero un pico de piedra, si puede ser, por favor. Sí, voy. Yo te doy. Te doy Shen. Que te den, que te den. Ya está, ya está. Ah, por lo menos... Llevar cuatro o cinco espadas, cada uno. ¿Cuatro o cinco? Es rápido. De verdad, que no pueden gastarse más rápido. Eh, que alguien me dé alguna espadita o algún... Por el estilo. Espera la puerta cuando se... He plantado aquí el cultivo, ¿vale? Cuando crezca. ¿Alguien tiene puzos? No, no, ya no tengo. Vamos a por... ¿Qué vamos? ¿A por hierro? Yo creo que lo dejaría aquí. No sé cuánto llevamos. Me parece que veinte minutos. Lo dejaría aquí, guardaría aquí, pararía aquí. Vale. Y seguimos. ¿Puedo traer una cosa? ¿Sí? Es la de F. Al cofe. A ver, dime. ¿Qué quieres? ¿El libro? ¿Qué? ¿Qué os parece parar aquí, chicos? Sí. Bueno, pues nos despedimos. Suscribiros al canal. Sí. Adiós. Adiós. Hasta el siguiente vídeo. Y bueno, like y sub como siempre. Adiós.